Hola, mi nombre es Román Blanco, soy preparador de posiciones en Adams y especialista en la parte de informática práctica. A lo largo de este vídeo os vamos a explicar cómo es el segundo examen de auxiliares administrativos del Estado. Dicho examen está estructurado en tres partes, una parte que es Word 2010, que nos va a valorar en la nota final un 50%, una segunda parte que es Excel, que nos va a valorar en su nota final un 30% y la última parte sería la transcripción de un texto, que en la nota final sería un 20%. Queremos indicaros antes de desarrollar la explicación de cómo realizar el examen que es muy importante comenzar esta preparación ya en el momento que empecéis con la parte teórica, ya que el tiempo que transcurre entre que nos da la nota del primer examen con la fecha del segundo suele ser muy escasa, impidiendo en muchos casos llevar una preparación óptima para lograr el aprobado, en especial en este examen por su parte de mecanografía, ya que la mecanografía, por desgracia, no se puede obtener una velocidad muy buena y quitarme faltas en un corto espacio de tiempo. ¿Cómo comenzaríamos la preparación? Evidentemente con mecanografía, dedicándole mínimo una hora al día. Si quieres darle más horas a las teclas durante todo el día, haz un pequeño descanso para que tu mente y tu cuerpo se arraje y no cometas más faltas ni te descendres a la hora de transcribirte esto. La parte de Word y de Excel, lo bueno es primero comenzar con una primera fase de preparación basada en la creación y realización de prácticas de las determinadas partes que van a caer en el examen. En la parte de Word suele caer siempre un borde de página, formato párrafo, formato fuente, crear tablas, crear tabulaciones y en ocasiones insertar columnas y notas al pie. Por lo tanto, sería lo que nos tenemos que centrar dentro de esa parte práctica primera en Word. Para posteriormente, en la parte de Excel, también realizar prácticas principalmente basadas en funciones estadísticas, funciones de cálculo matemático, que es lo que ha caído en estos últimos años. Tampoco hay que descuidar del resto de fórmulas, porque en alguna de texto sí que ha caído, por lo tanto hay que centrarse en esas, pero sin olvidar el resto del programa. Bien, una vez conocida la parte de Word, una vez conocida la parte de Excel y teniendo una mecanografía ya más o menos aceptable, lo bueno es realizar la mayor cantidad de exámenes posibles para poder ir centrando la preparación en los 30 minutos que tenemos para llevar a cabo todo el examen. Muy importante porque los tiempos vuelan cuando estás en el examen y no tiene nada que ver que hacerlo en tu casa tranquilamente. Nos preguntáis siempre, ¿por qué parte empiezo? Yo suelo aconsejar siempre empezar por la parte de mecanografía, es un 20% de la nota, en 5 minutos lo tienes transcrito el texto y con eso ganas confianza a la hora de llevar el examen por buen puerto. Bien, segundo apartado, ¿por dónde comenzarían? Pues por la parte de Word, ¿por qué? Porque a diferencia de Excel no voy a tener que razonar, no voy a tener que pensar, simplemente voy a tener que transcribirte esto, rellenar todas las instrucciones que piden, recordar que en Map nos dan detalladamente todas las instrucciones, por lo tanto, ojo de saltarse alguna de ellas, y por último dejaríamos la parte de Excel. Evidentemente en esta parte irían las preguntas que fueran concretas y directas y obviando aquellas que tuviera que hacer algún cálculo matemático o alguna fórmula mucho más grande. Bien, siempre nos pedís, a ver, algún truquito para el examen. Bueno, yo os voy a dar alguno que siempre le doy a mis alumnos. El primero es siempre cambiar la autorecuperación que trae Word por defecto, que son 10 minutos, pasarla a un solo minuto. No es nada extrañar que Word nos dé alguna gracia, se cierre a mitad del examen y pierda los 9 minutos. Tengo un controlador de sala que no quiere meterse en problemas y me dice continúa el examen. Si me manda a continuar el examen, por lo menos tengo recuperado todo el examen hasta el último minuto. Otra de las cuestiones que siempre destaco, si volviera a caer columnas y notas al pie, hay que activar una opción que tiene Word, que es activar notas al pie como Word 95-97, porque si no se activa y apareciera las columnas y las notas al pie, lo que vamos a hacer es que nos rompa la estructura del examen, poniéndonos nerviosos, y os puedo asegurar que de ahí ya no vamos a pasar al resto del examen. A la hora de teclear mecanografía es muy importante fijarse de no tener activado el bloc mayúsculas. Ya hubo más de un alumno que, por desgracia, suspendió el examen cuando era apartado de mecanografía por escribir todo el texto en mayúsculas. Otra opción también muy, muy importante es llevar las instrucciones a rajatabla. No hay que saltarse nada. Como vais a ver en la imagen que os vamos a poner ahora, observáis que todas las instrucciones están estructuradas dentro de una tabla y es muy fácil saltarse de una a otra. Por lo tanto, hay que fijarse muy bien. Os aconsejaría llevar un reloj y un matril para poder controlar el tiempo y tener la hoja de escritura siempre visible. Y también os aconsejo a la parte de Word, en el momento que introduzcáis los márgenes, ya introducir también el borde de página para que no se os olvide al final o bien porque no os dé tiempo al finalizar el examen. Y lo último, en la parte de Excel, ir las instrucciones paso a paso y fijaros bien en las fórmulas que os piden. Creo que con todos estos consejos y con una preparación adecuada desde el primer momento y con todo vuestro trabajo, creo que podéis conseguir la plaza. Por lo tanto, ánimo, tú también puedes.